hola muy buenas cómo les va aquí robertshock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a seguir con el shai en black desert online vamos a seguir subiendo lo vamos a ver qué tal va progresando se va mejorando mucho al subir de nivel y al conseguir más habilidades o realmente está un poco flojo para mi gusto porque es más bien support y no y yo y los supos no nos llevamos muy bien la verdad pero vamos a seguir y como digo vamos a ver qué tal va progresando a ver tenemos que ir a la cárcel o al o al sitio este de aquí abajo vale vale sí este venga esto por aquí esto por acá y a ver aquí no hay que entregarle nada vale vamos vale hay que encontrar las marcas de donat en la en las ruinas de glis okidoki vale por aquí vale por aquí vale hay que ir hacia donde está la luz vale hay que ir hacia donde está la luz esa vale pues vamos a hacer esta misión a ver que tenemos que matar aquí si son los muster esos creo que sí vale perfecto vale 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 hay que matarlos hasta conseguir un objeto que 해야製 que no me rica si son los muster A ver que no... Vale... Vale... Esto no se va... Ahora sí... Vale... Esta ya está bien... Y... La mason principal... Es aquí también... Mientras tanto... Sacamos un poco de experiencia... Vale... Este... 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 Vale... Vale... Pues a ver... A ver... A ver si me aclaro... Vale... Estamos aquí... Tenemos que ir... Por aquí... No... Sí... Aquí... Vale... Vamos a pasar esto... Bien... Vale... A ver... Esto hay que entregarlo... En... En la ciudad... O en el espíritu... A ver... No... En la ciudad... Vale... Pues vamos a la ciudad... Vale... 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 A ver... Vale... Estamos relativamente... Cerca... Aquí... Vale... Vale... A ver, vale, todavía no han metido siquiera el awakening de este personaje, vale, vale, este tiene que estar, a ver, ¿dónde está la misión? Aquí no, está aquí, pero ¿dónde? Porque estoy viendo el tic, pero no veo el personaje que tengo que entregárselo, vamos primero a este, vale, A ver, este es uno, vale, completa esta y ahora completamos esta otra, vale, aquí, que estará a lo mejor en abajo, sí. La especie de esa de cueva, vale, no, este no es, es este, vale, esto ya está, entonces vamos al otro, vale, Hay que hablar con el Frejarau este, vale, hay que hablar con este, bien, aceptamos esta, Aceptamos barco como animal acuático, vale, hay que hablar con Alustín, que lo tenemos delante, vale, esto fuera, bien, la entregamos aquí, Vale, hay que hablar con Caroline, la que está visitando, vale, está aquí, que está de visita en la ciudad, vale, Pues esto ya está por aquí, vale, vamos a hablar con el Jordino este, vale, vale, ya la hemos completado, bien, a ver que nos pide ahora, vale, A ver, el Espíritu nos da una misión, a ver, creo que tiene otra, a ver, sí, tiene más, a ver, esta por aquí, Esta nada, esta nada, esta, completa, bien, ahora tenemos aquí otros dos huequecitos, perfecto, no, eso no, Vale, bien, 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 vale, espera, quieta para ahí, quieta para, que vamos a tardar menos haciendo esto, Vale, por aquí, bien, Vale, 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 a ver, a Nali, ¿dónde está? Vale, ¿dónde está? Madre mía, vale, está un poquito lejos, pues venga, Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No van a estar todos al lado nuestro, Vale, vale, Menos mal que ahora casi todas las misiones, aunque estén lejos, les han puesto este buffo de velocidad, que se agradece mucho, Porque antes no había ningún buffo de estos, ir de un sitio para otro, ven aquí, para que vas a dar la vuelta, Ay, Dios mío, vale, este fuera, aquí es una buena zona para subir hasta 30, porque los enemigos están casi en 28, 29, A lo mejor un poquito menos pueden estar, pero te dan mucha experiencia y te suben muy rápido, y además hay muchos bichos, Y ya digo que se sube bastante bien hasta 30, Vale, vale, voy a venir por aquí, vamos, Así que se juntan unos poquitos, Se matan de un golpe casi Y te suben Como un 10% todos los que hemos matado Así que bastante bien Bueno, ese no se podía Hasta que no llegara Vale, estamos bien Hasta que no llegara otra vez a su punto No se le podía pegar Porque no iba a recibir daño Si es que pasamos de él Vale, esto por aquí, bien Vale, bien A ver que nos pide este Misión Bueno, nos da un lingote Vale, hay que Coleccionar Bueno, recolectar Conseguir 50 documentos Secretos de cultista Vale A ver Vale, vale, vale A ver Vamos a ir a Aquí en la En la zona de siempre En la entrada De la De la especie De ciudad De esta Ciudadela Monasterio Bueno, sí Mejor monasterio Y aquí esperamos A que responen Todos los que suelen estar Por aquí Y se matan los 50 Relativamente rápido Vale Bueno, sí Si no hubiera tanta gente Porque ya he visto a dos Vale Ahí hay varios Aquí arriba Hay varios Vale Pues vamos a Cogerlos Vale Vale Por ahí No, ahí todavía no han Responeado Vale Vale A ver En la caseta esta Hay alguno Vale Aquí hay varios Pero no hay ningún Jugadora Entonces Bien Vamos Perfecto Ahí Bien 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 Vale Hay que destruir También Las celdas Estas Vale Vale Bueno Rescatar a los prisioneros Vale Esto no A ver Este por aquí Ven Ven para acá Ven aquí Aquí Vale Vamos a activar este A ver cuántos puntos Me quedan Vale Todavía quedan bastante Vale 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 A ver Aquí Tiene poco Vale Este fuera Bien Estos dos fuera Perfecto Vale 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Vale Están responiendo Los de aquí Pero solo hay uno Todavía Vale A ver Ahí hay más Bien Venir aquí Vale 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 Lo de los prisioneros Ya lo tenemos Bien Y nos faltan Tres de los otros Vale A ver Uno Dos Bien Perfecto Vale Ese fuera Vamos 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 a entregarla Que como hay tanta gente No merece la pena Quedarse A ver Tenemos que ir ¿A dónde tenemos que ir? Bueno Vale A ver ¿A dónde tenemos que ir a entregársela? Me estoy rayando Claro Tenemos que ir aquí Vale Estoy muy pesado Venga Otro más Venga Gracias por la experiencia Todos los que quieran morir Que se acerquen Todos los bichitos Que quieran morir Que se acerquen Yo estoy encantado Que me den experiencia Vamos ¿Alguien más? Mira Ahí hay más Ahí hay más Ahí Ahí Insensato Otro más Mira Y es que Ay Qué insensatos Son Vale Hay que entregarla Aquí Vale Bien 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 Bueno Pues este fuera Se no iba a pegar Pero bueno Ya que se ha puesto en medio Vale Esto por aquí Vale Esto hay que entregárselo al espíritu Al Black Spirit Si me lo imaginaba Vale Ahora hay que Rescatar A cinco soldados Soldados prisioneros Vale Vamos Otro más Y esto por aquí Esto fuera Esto fuera De dos en dos Mejor Que así me llevo Más experiencia Vale Bien 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 Vale Otras más Por aquí Ahí Bien 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 Subimos encima Perfecto Vale Con estos tres Perfectísimo Vale Vale La verdad es que se nota que de 1 a 50 es relativamente sencillo, bueno 50, 52, 53, es bastante sencillo tanto de subir como de matar bichos, pero cuando ya tenemos que ir a ciertas zonas de 53, 54, ya empieza a costar un poco más. Yo creo que esa curva tendrían que arreglarla, a ver, pero dudo mucho que vayan a hacer algo así, vale, vale, pues vamos a volver, vale, 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 vale. A ver, ¿dónde tengo que ir? Vale, tengo que ir aquí. Pero aquí, ¿dónde es aquí? Vale, vale. A ver, o sea que hay que ir ahí adelante, vale. Vale, uno es este, bien. Otro es este, bien. A ver dónde están los demás. Vale, los tres que faltan están ahí, bien. Vale. Perfecto, bien. Y falta este. Bueno, pues mala experiencia, venga. Vale. A ver, estas entregan al espíritu. A ver dónde hay que entregarla. Vale, hay que volver al otro. Perfecto. Vale, perfecto. Bien. Vale, vale, vale. Vale. Vale, ahora el espíritu nos dirá que matemos al élite. Si no creo mal, creo que toca el élite. A ver. Sí, es verdad que ahora ya no... ¿Qué cabeza tengo? Y lo he dicho por lo de la experiencia porque... Yo que no me hallo bien con los... Con los supports se me dan bastante mal. Bueno, los demás, pero... Los supports aún más. Es ya algo... grosero y todo. Se nota que como estoy matando relativamente bien. O sea, aquí... algo raro hay. Pero bueno. Si se lo pasan bien viéndome sufrir o viendo mis pacadas, pues mira, me la hago. Para eso, en parte, hago los vídeos. Para que se lo pasen bien. A ver, tenemos que matar a este, vale. A ver... Con el calor que hace y eso que lleva en la cara... Anda, que no tiene que estar sudando. Bueno, que no le pega... Ok. Ah, ahora sí. Ya solo por eso le tengo que bajar los humus. Vale, perfecto. A ver... Vale... Venga... Vale, hay que volver... Vale, vamos a quedarnos... Vamos a quedarnos un poco. Vamos a quedarnos un poco. Vamos a quedarnos un poco. Vamos a subir a 27. Bien... Fuera... Y ahora, como digo, que parece que no hay mucha gente. Vale... Fuera este, perfecto... Ahí, bien... Perfectísimo. A ver si podemos juntar a todos estos. A ver, venir por aquí... Venir por aquí... A ver, estos por aquí... Y ahí. Bien, 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 bien... Vale... 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 Estos dos... A ver... Venga... Vamos... Perfecto, ahí... Perfecto, ahí. Vale, fuera de ahí, bien. Vale, bien, bien, bien. Perfecto. Vamos a entregarla, a ver si nos da algo de experiencia. Vale. Vale. A ver a dónde tenemos que ir. Bueno. A ver. Vale, es esto de aquí. Vale, nos ha incrementado la energía en dos. Perfecto. Vale, por aquí. Venga, ahora. Vale. Vale, perfecto. Lo vamos a dejar por aquí. Que hemos subido hoy cuatro niveles. Que hemos avanzado bastante. No sé qué opinarán ustedes. A mí no me acaba de convencer este personaje. Pero... Vamos a subirlo hasta el cincuenta y cinco... Bueno, cincuenta y seis o... Sí, al cincuenta y seis, que creo que es el de la Awakening. Lo vamos a dejar en cincuenta y seis. Y cuando pongan el Awakening, pues lo... Veremos qué arma le ponen y cómo lo centran. Pero por hoy lo dejamos por aquí. Que no me peguen más. Espero que les haya entretenido, que es lo más importante. Que se lo hayan pasado bien. Si quieren ver algún... Juego, personaje... De algún juego de rol... O de algún juego... En particular... Déjalo en los comentarios. Siempre que sea con respeto. Saben que los comentarios son bien recibidos. Y sin más, me despido. Gracias por su paciencia. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra. Chao, chao.